Suscríbete y activa todas las notificaciones. Exhiben nuevos detalles de la separación de Daniel Bisoño por relación gay. El día de hoy el canal de YouTube Productora 69 hizo un video en vivo a través del cual se revelaron nuevos detalles sobre el supuesto divorcio del conductor de Ventaneando Daniel Bisoño. Recordemos que este tema explotó hace aproximadamente cuatro semanas, cuando la revista TV y Novelas lanzó la exclusiva de que Daniel Bisoño estaba atravesando una serie de problemas en su matrimonio, por lo cual ella y su pareja habrían tomado la decisión de separarse. La reportera que dio a conocer dicha información fue Grisel Vaca quien, según Jorge Carvajal, tiene credibilidad en el medio. Carvajal retomó el video que Bisoño subió a su Instagram, en donde aparece con su esposa y su hija muy feliz de la vida, y dijo que él tenía sus dudas acerca de la fecha en la que fue captada dicha grabación, dando a entender que podría ser falso y que lo habría utilizado para zafarse del escándalo. Jorge Carvajal brindó información exclusiva del divorcio de Bisoño, asegurando que el 2 de abril del año en curso Cristina Riva Palacio Vance inició la demanda de divorcio incausado, lo cual quiere decir que no se dijo la causa de la separación, y que se busca que el trámite culmine lo más pronto posible. En el escrito, Cristina Riva Palacio solicita la custodia de su pequeña hija durante el tiempo que dure el procedimiento, asimismo, en cuanto al régimen de visitas, pidió al juez que lleve a cabo los estudios psicológicos y toxicológicos que considere pertinentes ya que, de acuerdo con ella, el conductor es una persona explosiva que la ha violentado física y psicológicamente. Recientemente, los presentadores del programa En Choc. Jorge Carvajal y Manny Viramontes dieron a conocer que Daniel Bisoño, mantuvo un encuentro a través de una videollamada con un hombre al que no tuvo miedo de mostrarle su miembro viril. El periodista Jorge Carvajal explicó que próximamente se difundirán las imágenes reveladoras en las que se ve al conductor de Ventaneando dándose amor propio al estilo Sague. Para que conozcas toda la información dicha, aquí te dejamos el link del video en la caja de comentarios. Empieza a partir del minuto 32. Suscríbete y activa la campanita para más videos.